O sea, ahora resulta que todos eran unos putos palitos, carnal, no mames, güey, si llegaban los pinches vates acá a tres toneladas, güey, ya dice, hola, con esto, güey, no, carnal, pues ese es el pinche gamer, hay de todo, hay de todo, carnal, fueron flacos, muy delgados, palitos de pa, fueron rellenitos, fueron mames, fueron de todo, güey. ¡Ay, la puta! Me chingaste tortas ahogadas, y aunque no lo creas, me chingué nada en media torta, güey. Hoy me llegó una torta, pero me llegó ya muy tarde, y no me la pude comer, o sea, estaba en medio de atendiendo a la gente, entonces, pues, la torta se enfrió, güey, ya no había manera, de ahí me sacaron del lugar, tenía que irme al aeropuerto, o sea, valió madre, y yo dije, no, güey, sí, me van a llenar de tortas ahogadas. ¡No, güey! ¡Una torta ahogada, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó con los zapatillos, güey? ¡No, no, fue un decepcionado, güey! Digo, tampoco soy pediche, güey, igual no me las podía comer ahí, güey, es bastante complicado, güey. O sea, llegó una señora muy linda, güey, me dio un tombling, este, de esos acá, tipo Kung Fu Panda, güey, y así, güey, vi el tombling y yo, ah, y en eso, ya había esta otra, estaba una chava esperándome, güey, para la foto, y yo, ah, ah, lo tuve que dejar, güey, y a chingarle, güey. ¿Torta ahogada en bolsita, no? Sí, era en bolsita, me la llevaron en bolsita, de hecho, le metí ahí la, la, las remojas, ¿no? Pero sí, sí, me aventé mi, mi media tortita como quiera, güey. Este, digo, respetando, man, me llevaron chocorrales de madre, pingüinos, bocadines, y yo, verga, güey, yo así, güey, temblando de, no mames, no seas, tú, güey, voy al gimnasio en la mañana y llegan y, uf, tomaste tejuino, no, güey, no, no tomé casi, de hecho, Esteban, tomé, me ataba a decir, en toda mi estancia, güey, tomé tres chelas y me tomé una botella de vino, güey, fue todo lo que tomé, güey. ¿Qué condenas de verte, pero tú hay que terminar el proyecto de la maestría, mi estimada Smart Phoenix? No mames, cabrón, chingo de gente que repitió los dos días y chingo de gente que ya había ido cuatro años antes, no mames, es un cambiazo enorme lo que, lo que dieron muchos, me mostraran las fotos anteriores y decían, no mames, güey, o sea, todos llegaban bien ratitas acá con su pinche pico, carnal, con su espada, este, y ahorita ya nada, güey, ya llegan acá y te llevan cigarros, hasta cigarros me regalaron, te llevan cigarros y otros pedos, ¿en qué momento, güey, no? Está acá, el vato de tres metros, güey, ese güey se mamó, dos metros diez, güey, dije, ¿qué pedo con este? Afortunadamente, los vatos más grandes que llegaban eran los más amenos, güey, los más a toda ma, yo dije, verga, con que estos, güey, no me empiecen a reclamar algo porque al chile ni tiempo de correr, güey, el pinche largo de la mano, güey, me pescan, güey, ahí me, ahí me, me sientan, güey, dos metros diez centímetros, nunca había visto un cabrón tan alto, güey, en la raza, o sea, sí he visto cabrones altos, güey, pero, pero no mames, ese güey, o sea, la verga, carnal, me sentía como un palompa, nunca había sentido tan pequeño en mi vida, güey, todo así, la fotillo, o sea, sí, yo miro un ochenta y cuatro, no, es Tuntún, carnal, ese güey le pone la mano en el hocico a Tuntún, güey, para apoyarse, no, 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 mames, güey, pasaba una chava y nada más veía los ojos de la fila y todos así como, güey, tres, güey, una mujer, una mujer, y yo, tranquilos, putos. A ver, si el alca no está mamado porque lo mantienen, tiene que estar bueno para que lo mantengan, Satara, tienes toda la razón, güey. No, aparte de eso, este, sí tiene, tiene sentido, güey, eh, no, no para que me mantengan, pero para yo poder competir, güey, contra toda la pinche bola de culeros jóvenes que vienen, güey, tengo que mantenerme en una, no en mi juventud, digo, jamás voy a andar usando botox y esas pendejadas, pero, pero debo de mantenerme así, güey, que se vea, pues, un cuerpo chingón, si yo me adelanto, güey, y tengo un cuerpo reatudo, no mames, güey, que las, créanme que eso sube seguidores de la madre, porque la gente, pues, empieza a ver, ah, cabrón, cómo le está haciendo este güey. Y la idea es que en febrero, ya que enseñe, ya que esté sin camisa y todo eso, y ya enseñe el cuerpo tal cual como está, lograr esa parte, güey, de, ah, güey, pues, para que vean, putos, que no hay pretexto, cabrón, es que yo a mis veinticinco años, güey, me levanto, jalo, güey, atiendo familia, me pongo mamado, cómo bien, o sea, de que se puede, se puede, pero pues es algo que lleva mucho tiempo, güey, entonces, bueno, vamos a mitad del camino, siento yo. ¡Los veinticinco, putos! ¿Te gustaría venir a Puebla? Que verdad me gustaría ir a todos lados, güey, sin ningún problema, pero, pues, no, no hay oportunidad. Igual, es que la Concomics es diferente, güey, es un evento muy bien organizado, güey, este, es un evento que tienen a la gente como la deben de tener, güey, este, vas a lo que vas, no te entretienen de más, ya saben qué pedo, estamos bien colocados, entonces es diferente a irme, siempre, sí me ofrecen, oye, vente acá, güey, a Tijuana, a Puebla, a Querétaro, pero son eventos de, de primera, de primera edición, y luego no me vaya a pasarlo del otaku no yume, güey, y salga un desmadre, no tanto porque me roben dinero, güey, me vale madre a fin de cuentas, pero el problema es que dejan desorganizada a la gente, güey, y al rato se empiezan a meter a las filas, no sabes ni qué pedo, güey, por ejemplo, un vato, digo, no, no me, no me siento orgulloso de su comentario, pero dice, Capón, me tuve que meter a la fila, güey, y fui el primero en pasar, porque ya la habían cerrado, y dices, no mames, güey, o sea, no me lo digas, no lo presumas, cabrón, si te metiste a la fila, bueno, quédatelo para ti, güey, guárdatelo, stream con Mr. X pronto, conocía a mi carnal, al de Top Comics, muy buena onda, muy tranquilo, este, y como que me veía, me veía raro, güey, bueno, no raro, pero me veía con, con ojos de, ¿es de verdad? Y así como que, qué pedo, este, güey, tiene pinche, su canal tiene como dos millones y medio de suscriptores o algo así, este, obviamente solo hablan de cómics, películas, anime y todo eso, pero sí, le dije, pues a ver cuándo se hace, cuándo se hace algo, güey, le digo, ¿juegas? Y me dice, sí, güey, me dice, no soy bueno, pero le entro y le digo, ah, claro, pues armamos algo en stream, ya que regresa a tu, a tu pueblo, a tu changarro, pues vente pa' acá, güey, y pues sirve que, que la raza te pregunta cosas, le digo, pues no mames, eres acá el, el referente, me da risa porque le preguntaban, este, en su conferencia teorías que él creyera de, de acá, de, de cómics y de, de Avengers y así, güey, o sea, lo respetan al perro bien, cabrón, eso está, eso está padre, güey, dale con el gorila, ¿qué le doy al pinche gorila meco ese, hombre? Me acordé cuando te conocí y no pude tomar la foto porque estaba temblando, hay muchos vatos, güey, me tocaron algunos, güey, bien raro, digo, yo entiendo a veces que es por la, por el nervio, pero, güey, es que llegaban, o sea, llegan contigo y se quedan así, y se quedan así, güey, como que esperando a que hagas alguna gracia, güey, como si fueras perrito, güey, y yo, este, una fotito, ¿qué? Sí, y se voltean pa' la foto, y se regresan y se te quedan viendo otra vez, güey, qué pinche incomodidad, cabrón, no, bien cabrón, güey, y otro vato que sí me pidió, oye, ¿te puedo pedir esto? ¿te puedo pedirlo? Sí, te puedo pedir esto, sí, oye, una última cosa, tómate una foto y públicala en tu Twitter, y yo, carnal, no mames, qué bueno, más faltaba que le dijeran, no, regálame un hijo, güey, dame a tu esposo una chingada, yo, pérate, perro, sí, creo que sí, capón, mañana cogeré por primera vez este nervioso, mi estimado el chusco, haz un mal, qué pinche planeación, vaya y coja, güey, no se ponga nervioso, papá, usted nomás, tome guía, güey, si no, no te quieras, no te quieras creer así, es que yo he hecho mucho porno y sé dónde está, no, carnal, tú, utiliza el dedo guía, güey, acuérdate de este consejo, carnal, te lo voy a dar, es hora y lo puedo, lo puedo hacer, güey, pero mira, no voy a parar, güey, para darte ese consejo para que no, no te me pierdas a la hora de los pinches catorrazos, ok, carnal, mira, vas a estar, güey, y vas a, vas a tener el pichichilindrín, ok, mal, está, está acá así de, de perruski, el peduski, y tú vas a estar acá, güey, y, y luego, para encontrarlo, güey, vas a aplicar el dedo guía, carnal, el dedo guía es esto, estos cuatro, güey, pescan la cabeza, güey, ok, la cabeza sale, güey, no, no te la vayas a tapar porque si no ahí, ahí vas a, vas a provocar un choque, güey, pero estos cuatro, güey, agarran acá antes, antes del cabezongo, y este es el dedo guía, güey, entonces ahí, donde embone este, ahí, ok, de nada, carnal, de nada, güey, además asegúrate de no tener el piche dedo frío porque te van a metar tu madre, este, güey, ¿qué? ¿Estoy mintiendo acaso? Díganme si es buen consejo o no, güey, ¿estoy mintiendo acaso? No, güey, así es ese pedo, qué buen tutorial, no, güey, pues es que luego te va a pasar que la vieja te dice, qué pedo, por ahí no es, y te vas a agüitar, güey, se te va a bajar el pedo, todo es en base a la experiencia, güey, yo lo tuve que aprender, güey, de manera hardcore, a mí nadie me lo dijo, güey, tuve que crear la técnica, digo, la técnica ya existía, pero pues yo la tuve que aprender, güey, de la nada, güey, entonces, digo, ya después no hay pedo, papá, ya así con los ojos cerrados, o sea, ya latinas, pero al principio sí es difícil, pero tú tranquilo, güey, disfrútalo, güey, disfruta el sexo, no, no lo apures, y no lo planees tanto, güey. Una mejor técnica como si le echaras catsup al bollo de arriba hacia abajo y donde sientas de hueco, puf. Ah, no, espérate, Benny, no, 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 porque esa no, no, güey, 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 no, sí te entiendo, güey, pero no, esa es técnica de porno, güey, o sea, si la chava está, está apretada, o sea, si no, si no está muy, si su vagina no ha sido muy social, no te va a servir, güey, ese pedo, güey, y aparte la chava, pues también va a estar así como que asustadilla, nerviosa, y pues también lo cierran, güey, ¿ok? Si la, si la vagina ha sido social, nada, carnal, es como agua, papá, hasta vas a decir a la verga, ya entro, ya está, ya está.